en este vídeo vamos a aprender a usar algunas de las posibles aplicaciones de las funciones para contar básicamente vamos a ver la función contar contará contar sí si quiero saber la cantidad de estudiantes que tengo en esta tabla lo que debería hacer es para donde quiero el resultado ir a fdx a insertar la función buscar la función que voy a usar presten atención que todas las funciones están organizadas en categorías y en todo caso una de las categorías que tengo la categoría todo donde me van a aparecer listadas de manera alfabética todas las funciones que dispone excel otra manera de buscar la función es escribir la función que quiero parcialmente o total para contar tengo dos funciones que me interesaría ver contar que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números y contará que cuenta el número de celdas no vacías si uso contará acepto voy a seleccionar un rango que contenga celdas puedo seleccionar cualquiera de los rangos de la columna me va a funcionar sin ningún problema yo en este caso voy a seleccionar los nombres y apellidos seleccionar los nombres y apellidos y acepto me da 12 alumnos si en lugar de la función que utilice recién que es la función contará hubiese usado la función contar el procedimiento sería bastante similar seleccionar con el detalle que la función contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números por lo cual no podría usar ni la columna apellido ni la columna carrera ni la columna departamento voy a usar en este caso la columna legajo selecciono la columna legajo y acepto ven que el resultado usando las dos funciones distintas es el mismo ahora quiero contar el total de estudiantes de ciencias sociales para eso voy a usar la función contar si nuevamente busco la función contar si acepto la función contar si me pide dos argumentos el rango y el criterio el criterio es justamente con qué criterio yo voy a contar yo no voy a contar todos los alumnos sino sólo aquellos que coinciden con este criterio que en este caso es sociales el rango siempre hay que tener cuidado de escribirlo correctamente el rango va a ser el conjunto de celdas en donde yo puedo encontrar el criterio en este caso sería la columna departamento entonces la función lo que va a hacer es contar en el rango de 2 de 13 la cantidad de veces que aparece la palabra sociales acepto y vamos a ver qué resultado me da 3 y si miro la tabla veo que es correcto ahora voy a contar la cantidad de estudiantes con más de 15 materias cursadas nuevamente voy a usar la función contar si el criterio como bien dice ahí más de 15 materias cursadas sería mayor mayor a 15 y el rango es el conjunto de celdas en donde yo puedo encontrar el criterio en este caso hacer la columna materias cursadas acepto y obtengo el resultado hemos visto en este vídeo la función contar la función contará y la función contar si aportar el criterio que es que no no es que si no